Segunda fase de Murgas Adultas, esto está así y lo mejor es que vean este resumen. Bueno, el objetivo que tenemos es que salga como los ensayos, es lo único que pido. Por eso hay nervios, porque es un día clave y te la juegas toda una, ¿no? Bueno, 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 pues ahí estaremos muy pendientes, que además yo diría que para las redes sociales de Radio y Televisión Canarias tenemos alguna sorpresa preparada. ¿Alguna sorpresa? ¿Nos va a aprovechar esto? Que estén pendientes de la actuación de Trascontraje, que hay sorpresa. ¡Ja! Ahí es nada, Robert. Además de ser diferente porque son los 50 años de Los Diablos, también hay unas bodas de plata que es un poco esa conexión tuya con Asensio, ¿no? Sí, con el maestro, llevamos 25 años juntitos también. Y bueno, también este año es relevo también de mi hijo que coge también la murga, aparte de mí. Y bueno, este año es un cúmulo de muchas cosas que esperamos disfrutarlo durante todo el concurso y los carnavales. Pasito para atrás, mueve la cintura, que tomen los tambores. Vamos a vacilar, ya comenzó la fiesta. Ya llegó el carnaval y que suenan los tambores. Vamos a vacilar, ya comenzó la fiesta. Ya llegó el carnaval y que suenan los tambores. Ya llegó el carnaval, no quiero que nadie llore. Ya llegó el carnaval. Finalizada la segunda fase de murgas adultas, todavía queda mucho más. Tercera fase, dentro de un rato.